Hernán Reyes, gracias por acompañarnos aquí en Huambra Medio Comunitario, un tema que se lo está debatiendo, se lo está conversando, que le ha puesto en primera plana quizá la urgencia de pedir un veto hacia el presidente de la república, me refiero a las reformas a la ley de comunicación. Cuán cierto es que es una ley mordaza, lo queremos conversar contigo. Te saluda Jorge Cano y Verónica Calvo Piña. Buen día Jorge y Verónica, gracias por la invitación. Bueno Hernán, primero justamente aclarar este tema, ¿qué significa una ley mordaza y por qué todavía seguir caracterizando a estas reformas, a la ley de comunicación, como una mordaza? Una ley mordaza significa una ley que censura, una ley que prohíbe que se difundan ciertos contenidos previamente, una ley que pone cortapisas a la libertad de expresión de las personas o a la libertad de expresión de los periodistas y de los medios de comunicación. Y claro, este calificativo, este apelativo ha sido el que han vuelto a echar mano, acordémonos que cuando se estaba debatiendo la ley orgánica de comunicación entre el 2009 y el 2013, en la Asamblea Nacional los sectores que se oponían a que haya una ley en este campo siempre hablaron de que no es necesaria una ley mordaza. Ahora han vuelto a desempolvar este calificativo y más allá de haber generado un debate público sobre este tema que es tan importante para todos los ecuatorianos y para la democracia, lo que los medios privados fundamentalmente, yo tengo una revisión de lo que han hecho los periódicos, por ejemplo, el expreso, universo, el comercio, es generar una enorme campaña de descrédito con respecto al informe de minoría aprobado en la Asamblea Nacional. Las reformas a la ley aprobadas no implican de ninguna manera una mordaza para nadie, más bien lo que hacen es abrir el camino para que pueda no solamente defenderse los derechos de comunicación e información de las personas, sino que al mismo tiempo pueda iniciarse o al menos continuarse el proceso de democratización de la comunicación en el Ecuador a través del tema de la distribución de frecuencias y a través de otras medidas como la distribución justa de la publicidad y la propaganda oficial, acciones afirmativas para medios comunitarios, entre otras. Justamente vamos a analizar el contenido de este informe de minoría que ya ha aprobado por el Pleno de la Asamblea, pero para cerrar este ciclo del discurso instalado de la mordaza, hay algunos elementos que no se ejecutaron quizá de la mejor forma en la aplicación de la ley de comunicación, y me refiero justamente a la presencia de la Supercom, algunas acciones de sanción que se dan. Se regresa en este relato incluso a lo que pasó con el señor Palacio, ¿no es cierto? Entonces hay incluso en esta instalación del discurso de lo de la mordaza, incluso algunos actores políticos que se están por ahí moviendo, ¿cuánto de todo ese relato actualmente está vigente? Porque parecería justamente que es una reedición de algo que incomodó, pero es en realidad esto, ¿cierto? Recordemos que ya existió una reforma del señor Lenín Moreno hacia la ley de comunicación, y esta es una siguiente reforma que se da hacia la ley del 2013. La historia no va hacia atrás, Jorge, va hacia adelante, y en ese sentido rememorar y recordar lo que fue un proceso polémico, complicado, que fue la aplicación de la ley orgánica de comunicación entre el 2013 y el 2017, acordémonos que fueron cuatro años durante el gobierno de Rafael Correa que se aplicó la ley orgánica de comunicación, efectivamente con claroscuros. Entre los claros, yo creo que hubo una intención de poder ciudadanizar la comunicación, hubo mucha más cercanía de las instancias estatales, y te digo esto porque yo en ese entonces fui miembro durante dos años del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y la Comunicación, y recorrimos el país prácticamente tratando de generar una conciencia ciudadana respecto a los derechos de información y comunicación, que eran derechos que se incrustaron, digamos, en la Constitución entre el artículo 16 y el 20, y que la gente no los conocía, y al no conocerlos no podía ejercerlos. La gente estuvo acostumbrada durante demasiado tiempo a estar al vaivén de lo que los medios de comunicación planteaban, de cómo representaban a la realidad estos medios de comunicación, y cuando habían violentamientos de derechos de las personas, cuando no se daba el derecho a la réplica, cuando no se daba el derecho a la rectificación, bueno, esto se dejaba pasar, porque la gente decía, ¿cómo vamos a ponernos a pelear con los medios? Ellos son los que tienen el poder. Pero entre los oscuros, que también se dio en ese periodo, estuvo la actuación, yo diría la mayor parte de las veces indebida, de la Superintendencia de la Información y la Comunicación, que fue una instancia, acordémonos, que se metió a última hora, que se coló, si ustedes quieren, en el texto final de la ley aprobada, y que finalmente estuvo encabezada por alguien como el señor Carlos Ochoa, que fue objeto de juicio político en la Asamblea y fue destituido de su cargo, que no tenía, digo yo, la capacidad y la comprensión de lo que significaba estar al frente de esta institución. Bueno, y claro, dio lugar a que finalmente se realicen, digamos, se activen varios procesos que generaron, yo diría, problemas con medios de comunicación, sobre todo cuando se aplicó la figura de la reincidencia. Ciertos medios de comunicación fueron una y otra y otra y otra vez sancionados por la Supercom, con multas pecuniarias que iban subiendo conforme había la reincidencia. Claro, y esto generó no solo en el país sino hacia afuera la impresión de que efectivamente en el Ecuador se estaba presionando, se estaba persiguiendo, se estaba intentando callar las voces disidentes, lo que nunca ocurrió porque en realidad los medios de comunicación privados durante los cuatro años de aplicación de la ley orgánica de comunicación nunca se callaron, siempre estuvieron convertidos en actores políticos de oposición a Rafael Correa. En las reformas del 2019 y 2020 ya se eliminó la Supercom. Esto creo que hay que dejarlo claro, ya no existe la Supercom, se eliminó también el artículo que se refería al hinchamiento mediático, que fue otro artículo polémico, estuvo mal redactado, era inaplicable, creo que una sola vez la Supercom aplicó sin resultados inclusive este artículo y también se eliminó ya en las últimas reformas del 2020, se eliminó esta concepción de la comunicación como servicio público, al cual yo todavía adhiero, la comunicación es un servicio al público, es un servicio a la gente, no importa que esté prestado por medios privados, por medios comunitarios o por medios públicos, la comunicación debe servir a que la gente se informe, a que la gente de alguna manera tienda a entender cuáles son los temas de interés general, etcétera, etcétera. Ahora Hernán, también, digamos, una de las críticas que se ha levantado a este informe aprobado es el tema de las sanciones y clarifiquemos ahí cuáles son las sanciones que ahora se están, digamos, poniendo en la ley, porque anteriormente teníamos lo económico, escuchaba además en un medio digital, ¿por qué no volver a lo económico a pesar de que ya hubo críticas o lo mismo? O sea, ¿cuál es el escenario finalmente que nos presenta esta actual ley? Entonces, distingamos, hay reparaciones de derechos vulnerados y sanciones y las sanciones que se ponen, si es que vale llamar las sanciones, que para mí son reparaciones, no son sino, por ejemplo, la realización de una campaña educativa, voy a poner un ejemplo, un medio de comunicación violenta, la ley orgánica de comunicación, difunde contenidos informativos que finalmente agreden a mujeres víctimas de violencia de género, supongamos, las revictimizan. Y en ese sentido, la sanción, entre comillas, vuelvo a insistir, que el medio estaría obligado a hacer, es realizar una campaña educativa sobre violencia de género para concientizar a la población, no solamente reparar su error, sino concientizar a la población sobre la gravedad del tema de la violencia de género. Campañas educativas, en otras ocasiones, deben someterse a talleres de capacitación, talleres de capacitación, es decir, con personas que sean ilustradas, que conozcan sobre la materia, para poder capacitar a esos periodistas, a esos editores, a esos productores que han violentado la ley de comunicación, que han transmitido contenidos violentos, que han transmitido contenidos discriminatorios. A mí me hubiera encantado que, por ejemplo, La Posta hubiera recibido un taller de capacitación luego del debut y despedida que tuvo en TC Televisión, cuando en un programa con claros contenidos racistas, atacó de manera absolutamente injustificada al dirigente indígena Leonidas Giza, pero no solo a Leonidas Giza, atacó al movimiento indígena, atacó a los pueblos y nacionalidades. Habría sido muy bueno que reciban este taller de capacitación. Esas son fundamentalmente las sanciones. Ahora, la libertad de expresión de todas las personas, no solo de los periodistas y los medios, está también sujeta a otros regímenes de carácter civil y de carácter penal, inclusive en el Ecuador. Existe en dos artículos, uno sobre todo en el Código Orgánico Integral Penal, en el COIP, que sanciona penalmente la calumnia incuriosa grave. Esto no tiene que ver con el tema de los periodistas y los medios de comunicación. Tiene que ver con cualquier persona que en un momento determinado haga acusaciones de un delito, de cometimiento de un delito hacia otra persona que finalmente lesionen, obviamente, su imagen, su identidad, su reputación, tanto de personas naturales como de personas jurídicas, instituciones, organizaciones. Yo estoy de acuerdo con eso. Yo, finalmente, si hay una persona que a mí me viene a acusar de un delito, supongamos, me viene a acusar de un delito de carácter sexual, que son los delitos ahora muy repudiados y muy sancionados, como debe ser por la sociedad, y esto afecta mi nombre, mi honor, me despiden del trabajo, yo tengo problemas con mi familia, termino divorciándome, etcétera, etcétera. Yo a esa persona le demando penalmente, le demando penalmente por injuria carruñosa grave y para mí no hay ningún problema si no es una cuestión de justicia que esa persona vaya a la cárcel. De este tema se están agarrando los medios de comunicación privados para decir que esta es una ley censuradora, una ley punitiva, porque se dice que se garantiza plenamente la libertad de expresión, la libertad de opinión en todos sus sentidos y de todas las formas, pero existe también el principio de responsabilidad ulterior, que es el principio básico de cualquier ley, porque si una persona no se responsabiliza de sus hechos y en caso de violentar derechos de terceros no es sancionada, no existiría la necesidad siquiera de ninguna ley. En ese sentido, sí, Jorge. Sí, sí, lo que te iba a comentar es, entonces, ¿cuál es el meollo del asunto en tanto a la reforma de la ley de comunicación? Se encuentra ahí el tema de la propiedad de los medios de comunicación, la adjudicación de frecuencias, ¿cómo se encontraba el informe de mayoría, esta propuesta del presidente Guillermo Lazo en tanto a estos mecanismos, estaba incluida en la ley, no estaba, ¿qué pasa justamente con el tema de la adjudicación de frecuencias de radio y televisión en el país? Acordémonos que la propuesta inicial del presidente Guillermo Lazo fue la derogatoria de 91 artículos de la ley orgánica de comunicación, esa propuesta que él envió el 25 de mayo, un día después de posicionado en Carón de Let, que constaba de 14 artículos en 14 páginas, yo me acuerdo clarito, porque leí de cabo a rabo ese proyecto y era un verdadero mamotreto, mal escrito, mal justificado, donde finalmente lo que se decía es que los medios se autorregulen y se acabó cualquier otro tipo de regulación externa. En ese sentido, el proyecto de mayoría, el informe de mayoría que fue rechazado por la Asamblea Nacional seguía esa misma vía, lo que había hecho es intentar nuevamente dividir, fragmentar la naturaleza, el espíritu integrativo de la ley de comunicación, de la ley orgánica de comunicación, que implicaba no solamente un conjunto de artículos que defiendan derechos de comunicación y de información, sino también un conjunto de acciones y políticas públicas y medidas regulativas que permitan democratizar la comunicación en el Ecuador. Defender derechos sin democratizar la comunicación es absolutamente inútil, y en ese sentido, del informe de mayoría lo que hacía es excluir los temas vinculados a redistribución de frecuencias y por supuesto excluir los temas vinculados a distribución justa de la publicidad y propaganda oficial para efectivamente defender los derechos y el bolsillo, más que los derechos, el bolsillo y los intereses de los medios privados, tanto así que en las transitorias del informe de mayoría inclusive se le obligaba al Estado ecuatoriano a pagar todas las deudas y obligaciones pendientes a los medios de comunicación de manera inmediata. Entonces, en definitiva, el interés y el propósito último de esta campaña de desprestigio al informe de minoría, de esta presión indebida, porque digo, solamente los medios privados han colocado a las voces favorables al veto total en sus reportajes, en sus artículos, es decir, no hay ni siquiera contrastación, no hay ni siquiera una pluralidad de voces en todas estas informaciones y estos contenidos que han difundido, lo que intentan es en el fondo preservar y mantener los derechos, más que los derechos, perdón, los intereses y el bolsillo de los medios privados que siguen apropiados concentradamente del 90% aproximadamente de las frecuencias del espectro radioeléctrico, se han dado casos ahora a vista y paciencia de todos, se acaba de vender las acciones de una emisora radial en Quito de una larga trayectoria de una empresa a otra a vista y paciencia de las autoridades de telecomunicaciones. Y justamente esa era mi pregunta, yo no sabía que se podía hacer eso. Justamente esa era mi pregunta, Hernán, ¿por qué pasa eso y finalmente quién de la institucionalidad pública se hace cargo? Nadie, porque las autoridades de telecomunicaciones que son las que les compete por ley redistribuir las frecuencias y hacer seguimiento de que las frecuencias tengan buen uso, acordémonos que una de las causales para quitar una frecuencia que ha sido asignada es el darle mal uso a esa frecuencia. A vista y paciencia de esas autoridades se produce, por ejemplo, este fenómeno, ya leí un artículo muy interesante, una reflexión de Romer Jurado al respecto en estas últimas horas y eso habla a las claras de cuál es el tema de fondo detrás de toda esta disputa y de todo este linchamiento prácticamente que hay al informe de minoría. Es defender los derechos de los medios, los intereses de los medios privados de sus dueños y para esto se han prestado lamentablemente inclusive gremios periodísticos que desde hace mucho rato están más bien vinculados a los patronos, a los dueños de los medios de comunicación y no se deben a defender los intereses de sus agremiados como la ONP, como la FENAPE que han hecho una gigantesca campaña sin ningún escrúpulo junto con la sociedad interamericana de prensa, junto con la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión, junto con la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos que son carteles de los dueños de los medios radiales, impresos y televisivos y se han prestado justamente para esta campaña de desinformación porque yo creo que es una campaña de desinformación sobre el informe de minoría aprobado de la Asamblea Nacional. Ahora, esta campaña de desinformación a lo que tú damas apunta a un objetivo, el exigir y de hecho la respuesta no se hizo esperar del presidente de la República del veto total a este informe de reforma de la ley de comunicación aprobado por la Asamblea Nacional. ¿Cuál es el posible escenario que se dé frente? Porque corren los días, el señor Guillermo Lazo tenía 30 días para emitir el veto. ¿Cuáles son los posibles escenarios que se den frente a esta reforma? Bueno, fundamentalmente hay cuatro, como leí el otro día un análisis de un jurista. Uno es que el presidente se allane a la aprobación de la Asamblea, algo imposible, absolutamente, yo diría totalmente improbable. Dos, que haya un veto total y no se pueda tratar las reformas de la ley durante un año más y luego volvería a conocer y la Asamblea, si es que hay una nueva mayoría y si consiguen las dos terceras partes, se ratificaría quizá en el informe de minoría y entraría como ley. Tres, un veto parcial que sería lo más justo, lo más lógico, si es que el Ejecutivo tiene reparos con respecto a cómo está redactado determinados artículos. El artículo referente a las sanciones frente a la responsabilidad ulterior, si no quiere que se pongan ahí sanciones de índole civil y de otra índole, sanciones civiles y de otra índole, perfecto, haga un veto parcial a ese artículo y reformelo, precíselo, etcétera, etcétera. Si es que está en desacuerdo con el sacar de los contenidos comunicacionales a los contenidos de opinión y quiere dejarles dentro, perfecto, hágalo, haga el veto parcial y devuelva esto a la Asamblea para que la Asamblea se allane a esos vetos. Yo creo que el Ecuador en el fondo, Jorge y Verónica, requieren de una ley de comunicación. Esto es un tema legal además, es un tema de constitucionalidad. Estamos ya un año, más de un año, sin aplicación de ley orgánica de comunicación porque el propio señor Lazo mediante decreto derogó el reglamento de la ley de comunicación y como dice la Constitución en el artículo 146, si no me equivoco, lo que el presidente de la República está obligado a hacer es a emitir reglamentos para las leyes vigentes y al mismo tiempo es un deber de él que esos reglamentos estén en vigencia. En ese sentido, yo creo que el país requiere de un marco normativo de comunicación y no podemos estar otro año más en el limbo sin ley orgánica de comunicación, sin reglamento porque al señor Lazo no le gustó lo que la Asamblea hizo. Se ha politizado demasiado este tema, es una especie de ping-pong entre el Ejecutivo y la Asamblea y a pesar de que ha habido una iniciativa de la Asamblea para tratar de concertar en acuerdos básicos y mínimos que es lo que el país demanda entre las dos funciones del Estado. Yo creo que el señor Lazo sigue actuando, yo diría con la sangre en el ojo, no se aprobó su informe, no hicieron lo que yo quería, por lo tanto veto totalmente. Esto ya lo hizo con la ley de apoyo humanitario y creo que está causando graves perjuicios al país actuando de esa manera. Y finalmente, y si me permites Vero, estos debates, la reforma, no se puede abstraer de la realidad y concretamente lo ocurrido tanto en octubre de dos mil diecinueve como lo que pasó en junio de dos mil veintidós, esta crisis de representación de la ciudadanía, de las comunidades, de la población con los medios tradicionales, es parte justo de este contexto de la exigencia de unas reformas y de la democratización de la comunicación. ¿Cómo tú ves, Hernán, estas movilizaciones sociales, esta disputa, esta tensión con los medios, con el relato del periodismo también que se presentó en las movilizaciones? Bueno, se ha generado una grieta cada vez mayor entre lo que es la credibilidad y la legitimidad de los medios tradicionales con lo que son las demandas más urgentes de la mayoría de la población ecuatoriana y esto se vio ya en las marchas, en las protestas, en el paro plurinacional de octubre del dos mil diecinueve, esto se ha visto también en el paro nacional de junio del dos mil veintidós y esto tiene que, nos expresa de manera más clara todavía, tiene que ver con la necesidad de que si queremos un país más justo, un país más democrático, un país donde funcionen mejor las cosas, es necesario que tengamos unos mejores medios de comunicación a todo nivel. Ya hemos visto que los medios de comunicación tradicionales, más bien, en situaciones de crisis, en situaciones límite como las que hemos vivido en octubre del diecinueve, en junio del dos mil veintidós, se ponen de lado, se parcializan de lado del poder económico, la gente está consciente de eso y por eso la gente rechaza a los medios de comunicación, no se trata de defender a los periodistas de las agresiones de las personas solamente, eso hay que hacer aquí y en cualquier país del mundo, el problema es preguntarnos por qué la gente está tan molesta con determinados periodistas y con determinados medios de comunicación y la respuesta es sencilla porque ve que esos medios de comunicación no están reflejando la realidad del país, están siempre dando las voces a los mismos, es decir, están utilizando micrófonos, cámaras y papel para poder hacerle el juego a los grupos de poder en este país y con eso impedir los procesos de cambio y las voces disidentes que planteamos que el Ecuador va por mal camino y que hay necesidad de que haya profundos virajes en el manejo de la cosa pública por parte del gobierno de Guillermo Lazo. Y es que además digamos en un año de hablar de autorregulación aparentemente por los medios y los periodistas es cuando más hemos visto casos por ejemplo de demandas de comentarios sexistas, el otro día nada más Erika Vélez en un TikTok hablaba sobre lo sucedió también con un medio de farándula, o sea, qué decir de esta actuación de la prensa. La autorregulación no ha funcionado, tiene que seguirse aplicando evidentemente, no se puede decir que los medios no se autorregulen, sería absurdo, es parte, es elemento inherente de la tarea mediática, pero junto con la autorregulación que está en el informe de minoría denominado regulación voluntaria de los medios, esa autorregulación tiene que ser publicitada, tiene que aparecer en las páginas web de los medios para que la gente vea cuáles son los códigos deontológicos, las normas editoriales, el manual de estilo, etcétera, del medio de comunicación y le pueda reclamar cuando requiera, pero junto con eso tiene que haber regulación, porque casos hay a millares surgir, casos hay en todo lado, casos hay, si nosotros regresamos a ver las impertinencias y los exabruptos, el maltrato, la violencia de un Carlos Vera, si nosotros vemos los constantes contenidos de carácter discriminatorio, violento, que tiene un señor llamado Roberto Aguilar, que tiene ahora, parece, patente de corso en el diario Expreso de Guayaquil, lo que ha hecho la aposta repetidamente y nosotros podríamos seguir citando inclusive casos de, como por ejemplo el señor Andrés López, que finalmente fue objeto de autocensura por parte de una emisora radial quiteña, cuando él trabajó ahí hasta el 2020 y quiso hacer una opinión editorial y fue impedido por el dueño del medio, todo eso está prohibido por el informe de minoría, se amplía inclusive la noción de prohibición de censura previa, incluyendo la censura potencial que se da muchas veces en los medios de comunicación de parte de los accionistas, dueños y propietarios, en ese sentido yo creo que el país requiere un debate real, un debate abierto, no lo vamos a encontrar en los medios tradicionales que solamente están colocando su perspectiva y su punto de vista y por eso lo importante de que haya medios alternativos, medios digitales como este, precisamente por donde se haga una, se contrarreste digamos, esa especie de voluntad de implantación de una mirada única y además bastante sesgada sobre lo que significa la regulación en el campo de la comunicación. Te agradecemos Hernán por tu participación aquí en Guambra Medio Comunitario, daremos seguimiento evidentemente a lo que suceda con el anunciado veto del señor Guillermo Lazo y seguir problematizando lo que ocurre con la comunicación en un estado plurinacional y de relación intercultural porque ahí también adquiere sentido este debate apasionante sobre la comunicación, los medios de comunicación, la propiedad en manos de quién están los medios de comunicación. Te agradecemos Hernán. ¡Gracias!